hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos un día más vamos a comenzar una nueva sección en el canal me siento un poco no en la obligación pero sí en la responsabilidad de ir compartiendo con vosotros todas las actualizaciones que tienen que ver con Cities Skylines 2 más que nada porque llevamos 8 años en el canal muchos de vosotros jugáis cities por el canal o mejor dicho de hecho veis el canal porque jugáis cities y de alguna forma pues en fin yo le he dado bastante coba a cities 2 hicimos el análisis de todas las fiaturas conforme van a ir saliendo y ahora que ha salido todo como pues un poco de aquella manera bastante mal de hecho pues me siento un poco en la responsabilidad de ir comentando cómo van las cosas para que la información más o menos aquí los que seguís el canal pues esté activa porque tampoco son nada transparentes y creo que puede ser útil para algunos de nosotros en fin vamos a ver estamos en el foro de la paradoja está traducido con google por eso aparece así pero bueno nos va a dar una info interesante estas palabras de la semana son las número 9 sabemos que en la anterior básicamente lo que hicieron fue un poco pues la llora era porque las opiniones son muy malas hay gente muy mal educada también por internet que está brindando un montón de toxicidad hacia la gente que está desarrollando el juego hacia colos al order principalmente y dijeron que bueno pues que si va a seguir ese nivel de toxicidad y van a cerrar en fin pues que van a dejar de escuchar a la comunidad y tal en fin pequeña pataleta yo los entiendo porque tienen que tener una presión del carajo esta gente es encima pero tampoco solucionan nada con eso la verdad que el aseo de colos al order la tal marina bien bien no acaba de caer por lo que sea desde que dijo que con 30 fps íbamos chutando pues oye en fin no no está bonito eso tenemos aquí las palabras de la semana y básicamente lo que están diciendo es que no hay nada nuevo respecto a las declaraciones anteriores de acuerdo las versiones de consola el tema de los mods y el contenido del pas del expansion pass van a ser liberados durante este año dar un poquito más de info vamos a irlo aclarando vale tenés aquí una lista en plan rápido de lo que dice estas palabras de la semana para aquellos que tenéis un montón de prisa que no tengáis que tragaros el vídeo entero los que queréis verlo un peli más en profundidad pues aquí voy a estar dando la matraca un ratillo en fin empezamos con el tema de la compatibilidad de los mods la verdad que lo que han dicho es que van a comenzar a brindar a los creadores de mods de mods perdón acceso temprano a las herramientas tan pronto como el código de los mods o sea de modding y el tema de la plataforma de mods de paradox estén listos para probar si todo va según lo planeado pues en principio va a ser a finales de marzo de acuerdo va a ser además una versión beta pública pero bueno siendo beta la verdad que para marzo falta un mes quizá dos porque estamos hablando de finales de marzo vamos a tener que armar de paciencia y ya está lo que sí que me da la sensación con todo esto es un poquito ecos del pasado no sacaron cities 1 que era un juego que salió indie porque con los soldados era súper pequeñita y los modders fueron los que se encargaron de hacer el juego algo funcional bonito que nos ha dado un montón de vida durante ocho años y me da la sensación que no hemos aprendido nada o ellos mejor dicho no han aprendido nada porque han sacado el juego completamente incompleto así se puede decir y esperan que los modders hagan todo el trabajo que a ellos pues es que yo creo que no les va a dar tiempo hacer hay demasiadas cosas de verdad demasiadas demasiadas cosas en fin todo se reduce al tiempo de iteración y a los comentarios que den los modders sobre la usabilidad de la herramienta con lo cual en principio a finales de marzo iremos actualizando cada semana conforme vaya publicando más info no es cada semana pero bueno esto fue publicado el día 22 de enero a las 3 de la tarde en fin bueno vamos a ver más cosas el tema de la edición pública o sea de la versión de edición de mapa de la herramienta para editar mapas estará disponible un pelín después de esto de acuerdo así que no la esperaremos hasta abril o mayo es verdad que hay gente desarrollando mapas pero lo hacen cargando mapas terraformando y la verdad que no es la forma más óptima porque luego vemos que no están completos que alrededor del mapa principal es todo agua en fin no está bonito pero bueno pues habrá edición de mapas un pelín después de que salga la versión pública beta de los mods de acuerdo en la plataforma de mods en fin después más cositas que hemos visto la verdad que es un poco sad todo este tema sinceramente respecto a consolas muy mal la verdad el trabajo en las versiones de consola está en curso y mientras estamos controlados por el soporte de mods estamos progresando no nos comprometemos con ningún cronograma o sea que no se tiene ni idea cuándo va a salir esto para la consola ni la más remota idea a lo largo de este año decían pero no se sabe y más información sobre el pase de expansión que diréis rapela esto qué es bueno pues el expansion pass es algo que podías comprar con el acceso anticipado del juego era el paquete gordo el que valía 90 dólares o 100 dólares por ahí era bastante más caro el juego base valía 50 y tenemos aquí el roadmap para que lo podáis ver de acuerdo este es el roadmap que hicieron te daban el tema de san francisco que era el puentecito algunas cositas sueltas y en el primer cuarto de 2024 y va a salir el beach properties de acuerdo y una ración que para mí son bastante insignificantes pero bueno va a salir una radio el tema es que lo que están diciendo es que esto está casi listo están en camino de su lanzamiento y preguntaréis y qué pasa si yo no tengo el expansion pass podré adquirirlo pues estaba buscando un pelín y en steam solamente encontrado esto hay alguna forma de comprar el expansion pass después de tener el juego base cuando lo intento me dice que ya tengo el juego entonces no puedo comprarlo y aquí responden no todavía ellos darán la oportunidad en el primer cuarto de 2024 cuando saquen el primer pack con lo cual y es triste vamos a tener primero un dlc en un juego incompleto con un mal rendimiento con un montón de mecánicas rotas y la verdad que es un poco indignante en fin bueno es lo que hay el tema es que también van a seguir trabajando en el soporte de mods y saldrá de la etapa beta durante el otoño finlandés básicamente durante el otoño así que bueno va a estar en etapa beta yo la verdad que con que saquen mods y todos unifiquen una sola plataforma no tengamos que utilizar herramientas como thunder store o cosas así para instalar mods de forma extraoficial casi que me doy con un canto en los dientes sinceramente esperamos que los modders visten la capacidad que tenían en cities 1 de modificar el juego base y en el sentido la verdad que está mejor concebido en ese aspecto solamente con las herramientas de desarrolladores se pueden hacer muchas cositas y esperemos que realmente el juego es que estoy seguro que va a cambiar un montón pero va a ser otra vez en base al trabajo de los modders que es esta gente que trabaja en su sotanillo de forma anónima gratuita desinteresada y a no ser que reciban donaciones vía paypal o un coffee me o algo así pues tampoco reciben ningún tipo de remuneración así que es triste que sea esta gente de las que solucionen los problemas pero en fin los agradeceremos un montón y ya está y si tenéis pues para hacerle donaciones pues seguro que lo agradecen un montón hacer vosotros lo que vosotros veáis antes de los lanzamientos del pase de expansión y del tema de los mods vale va a haber un parche más de acuerdo vale perfecto que parche va a ser el parche 1.019 bien está genial eso que va a hacer por va a corregir algunas fixes en errores y mejoras de rendimiento en las versiones para reducir la cantidad de parches individuales digamos que los van a aglutinar de acuerdo para que no haya una hot fix cada semana por una parte bien pero hay una cosa que me desilusionó un montón vale y es que lo que están diciendo es que este parche está pasando la ronda de control de calidad con lo cual está ya desarrollado están trabajando en ello y una vez que pasen las comprobaciones se lanzará que va a tenerlo pues esto va a ser lo triste porque las notas descompletas del parche se publicarán el día de su lanzamiento sin embargo lo que nos anuncian o es incompleto o es un poco triste que se puede esperar básicamente se puede esperar con total seguridad o casi con total seguridad correcciones para vehículos de mantenimiento atascados que vimos que eran un caos que generaban mucho más problemas que soluciones y una solución más para los perros abandonados que ahora serán devueltos a sus hogares bueno bien vale muy poquita la cosa la verdad que haya perricos abandonados por la calle a mí me sale fatal también lo entiendo pero lo que no me gusta nada es esta parte de aquí esto no me gusta si bien aún se continúa trabajando en el valor del terreno tenemos una mejora para que la contaminación afecte adecuadamente el valor sabéis que el tema de los alquileres es una es un clamor es un pues algo bastante caótico que no para de subir el valor del alquiler la gente se queja y por lo visto esa mecánica no está bien implementada y por último y esto es lo peor de todo pero no menos importante coño claro que no esto es lo realmente importante estamos probando 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 resaltamos esta palabra una solución para el error fiscal con números muy altos o negativos es que sabemos que en city 2 las cifras fluctúan un montón se trata de un juego de construcción de ciudades pero también se trata de un juego de gestión económica de hecho han puesto un montón de cositas como habéis visto en la industria la importación la exportación que materias se generan que materias extraen que se fabrica entonces que sea lo menos pero no menos importante claro que no esto es lo más relevante de hecho lo más importante que yo no esté ganando una semana un millón y medio y la semana siguiente esté pagando 300 mil sin saber por qué y es una mecánica que está averiada y están probando una solución así que no sé espero que realmente pongan atención en lo relevante porque es verdad que los perricos abandonados pues oye está fea la cosa pero vamos este tipo de comunicación que tiene marina que es la ceo de colos al order me parece lamentable y la verdad que dan ganas de ir a quemarse a lo monto en la puerta de la oficina pero en fin gente esto lo que tenemos hasta ahora vamos a seguirlos por supuesto para el tema de lanzamiento de los parches yo seguiré actualizando con toda la información que encuentre por supuesto porque mi intención es que bueno pues ya que seguís el canal muchos por cities que hemos malogrado algunas series por todos los efectos que tiene cities do por en fin por probar mods que no estaban dentro la plataforma oficial pues en fin que tengamos un pelín de información un poco de alivio que veamos cómo va y que por lo menos siguiendo aquí en el canal pues no tengáis que siguiendo estas cositas y lo tengamos todo un poco más claro así que nada gente como os digo la próxima vez que digan algo sea lo que sea yo haré otro vídeo lo voy a poner una lista de reproducción para que podamos irlo siguiendo esperemos que sea muy pronto que este parche salga pronto que realmente el tema de los perritos pues lo arreglen me parece genial el de los vehículos de mantenimiento también pero sobre todo la ía de tráfico la ía de los nianos cuando andan por la ciudad el tema de los números que está súper loco el tema de todas las texturas que faltan que da igual que pongas una granja y plantes zanahorias a que pongas maíz eso yo creo que lo van a hacer los modders y me da me vuelve a dar esa sensación triste de que están de alguna forma diciendo hasta aquí hemos llegado ahora os toca trabajar a vosotros así que en fin gente ser agradecidos con el tema de los modders cuando saquen la plataforma oficial y nada más que decir gente nada que nos vemos en el próximo que disfrutéis lo que se pueda y que hasta pronto guapers